La luz de señas de la vida Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos La luz de señas de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo A su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, yo tengo unas palabras hermanos para Karen y para todos ustedes hermanos Yo les quiero dar gracias a todos ustedes hermanos por haber venido hermanos a esta bautiza de mis sobrinos hermanos Mi corazón se llena de gozo hermanos porque es un triunfo hermanos, nosotros siempre estemos pidiendo al Señor que le ayudara hermanos Karen te digo que nunca te apartes de esta palabra tan preciosa que es el Señor Jesucristo Que siempre lo lleves en tu corazón Para que tu familia vea lo grande que es Él y ellos también se llenen y se gocen Que vean la fortaleza que es Cristo en tu corazón Yo te digo mi hija que nunca te apartes de Él porque es lo mejor que has hecho en tu vida Es el mejor camino que has tomado porque Él es el camino a la verdad y la vida Por eso te lo digo en esta preciosa tarde y lo digo a todos mis hermanos de corazón hermanos Por haber venido hermanos Por acompañarnos Mi corazón se llena de gozo hermanos porque desde que tuve a su familia que son ustedes hermanos La familia que nunca tuve hermanos y la tengo ahora Gloria a Dios Y mi corazón hermanos se llena de sinceridad hermanos Perdónenme hermanos pero gracias por todo hermanos lo que han hecho hermanos por estar aquí hermanos Y me gozo hermanos de admirar a todos ustedes hermanos Gloria a Dios Ven hermanos Nosotros queremos dar la palabra de las hermanas o de los hermanos para representar en bien hermanos Hace dos fines de semana Que estuvimos en finis al perdón Que estuvimos en el paso que era ¿Cuántos jóvenes se bautizaron hermano Raúl? Se bautizaron 10 jóvenes Ayer en el paso Era un gran triunfo Una grande desmisión Los jóvenes del paso hermanos Se prepararon tan hermosamente Que cuando ellos estaban bautizando se sentía la presencia de Dios Gloria a Dios Se cremecían los jóvenes Por la presencia del Señor hermanos Y bendigo el nombre de Dios Porque en este tiempo está muy difícil Para que los jóvenes hermanos Tomen esta decisión Pero esos 10 jóvenes Entregaron su vida al Señor Gloria a Dios Por eso bendigo el nombre de Dios Hermanos que haya una hermana grande Ahí está Daniela Pero está afuera Pero si un niño se anda ahogando allá adentro no puede auxiliar la hermana Ya es donde está Sí, cuiden sus niños porque no conocemos Cuiden sus niños No los descuiden Que no se metan más adentro Porque nos descuidamos La vida de mi sobrina Porque tengo este privilegio De dar este paso de obediencia Gracias a Dios porque es una victoria Amén Y le digo a Karen Que no sea parte del camino de Dios Que ha tomado la mejor decisión Que ha tomado una decisión La mejor de su vida Sí, amén Ahora que está joven Que aproveche su juventud Sí, gloria a Dios Que le diga lo mejor a Dios Amén Sirva el Señor Ahora que está joven Como dice Salomón ¿Verdad? Sí, aleluya Acuérdate de eso Que de los días de su juventud Sí, hermanos Porque muchos de nosotros Ahora que ya tenemos Los hijos de nosotros Ha repetido De nosotros De nosotros Y que ella por eso Es un privilegio Para ella Para nosotros Para nuestra familia Ver que ella En su juventud Ha tomado esta decisión Gloria a Dios Que siga en obediencia a Dios Y Dios le va a conceder Las peticiones de su corazón Amén Gloria al Señor Más manera de Dios, hermanos Es que hay fiesta en el cielo Amén Amén Ella Más manera de su vida Y ha tomado Las peticiones de su corazón Y ha tomado La peticiones de su corazón Si quieres tocar Tengo las palabras De nuestra hermana Gracias Hermano Hermano Hermanos 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 Que quieras Aleluya La puta La puta La puta La puta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Estamos seguros que el Señor en su grande misericordia tiene un premio para ella Un premio grande Dice, sé fiel a Apocalipsis 2.10 Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Otra vez, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Vamos a cantar un coro juvenil de gozo No hay alguien más que quiera pegar la palabra Bueno, vamos a cantar un coro Yo tengo gran gozo en mi corazón Yo tengo gran gozo en mi corazón Si Cristo me salvó, de gozo me llenó Yo tengo gran gozo en mi corazón Yo tengo gran gozo en mi corazón Yo tengo gran gozo en mi corazón Si Cristo me salvó, de gozo me llenó Yo tengo gran gozo en mi corazón Si Cristo me salvó, de gozo me llenó Yo tengo gran gozo en mi corazón Yo tengo gran gozo en mi corazón Yo tengo gran gozo en mi corazón Si Cristo me salvó, de gozo me llenó Yo tengo gran gozo en mi corazón Ya mi compadre, gozo de gozo Ya mi compadre, gozo de gozo del Señor Oh, qué fácil es orar, un hombre de ser y confiar Si mi compadre, gozo de gozo del Señor Gloria a Dios Gracias a Dios Nuestro hermano Raúl Resiste el salmo del buen pastor Y agradecemos a todos los que nos han acompañado este día Para venir a este lugar Gloria a Dios Querían venir, se prepararon para venir No entiendo hermanos por qué no llegaron Solo Dios sabe por qué no llegaron Pero el enemigo hermanos es bien tramposo Sabemos que el enemigo pone obstáculos Pero es poder más grande de nuestro Señor Gracias Bendito sea 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 Gracias Padre Santísimo, te adoramos, te bendecimos Padre. Gracias Padre Santísimo, te adoramos, te bendecimos Padre. Amén, aquí mi mandor, ay, tu callado me fundirán aliento, viajas la mesura delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está revozando, ciertamente viene la misericordia, uncc toda opción tu vida, me الرases de yo, vier, la verdad de rodar hoy día, Vamos a orar por los alimentos Amantísimo, Cordero de Dios Despídenos en este momento en paz Con tus más ricas y preciosas bendiciones La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios La comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Desde ahora y para siempre Amén Yo les bendiga hermano Yo les bendiga Gracias Felicidades Gracias Gracias No No, mamá. Saluda a tu mamá, ¿puedes? Hola, mamá. Saluda a tu mamá, ¿puedes? ¡Hola, mamá!